El jardín botánico es importante para la ciudad porque primero le da un respiro a la misma y segundo porque permite que la comunidad en general pueda relacionarse con todas las diferentes formas de vida que hay aquí en este ecosistema tan importante. El jardín botánico prácticamente es un pulmón que tiene la ciudad de Neiva. A mí me apasiona estar en este lugar porque puedo interactuar con la naturaleza porque aquí puedo analizar y comprender qué es la naturaleza y cuál es su función frente a los seres humanos. El jardín botánico es la interacción de varios ecosistemas. Aquí podemos apreciar muy bien el ecosistema de bosques ecotropical y una diversidad de humedales. En este jardín botánico tenemos un humedal llamado pisingo y otro que se llama ibis. Nos hemos dado cuenta que hay una diversidad de especies. Dentro de las especies más representativas hay un número incalculable de aves migratorias. Hemos encontrado varias serpientes, hemos encontrado una diversidad de peces y una gran cantidad de artropos que nos hace pensar que este lugar no solamente es importante para las personas que habitan acá en el municipio de Neiva sino para la gran cantidad de o la gran diversidad de vida que existe acá dentro del jardín botánico. El reto principalmente para los ciudadanos es empezar a conocer lo que tiene el municipio de Neiva para que de alguna u otra manera con ese conocimiento puedan empoderarse de ese territorio y empiecen a crear estrategias para la conservación. Y el señor alcalde le está invirtiendo mucho esfuerzo en compañía de su Secretaría de Ambiente a este espacio porque lo ve muy importante para la ciudad y fuera de eso ha descubierto una diversidad o una gran maravilla aquí en este espacio verde que puede explotar y puede darle a conocer a todo el municipio de Neiva.